contado que hoy íbamos a hablar con el señor Alberto Tarola Peñaranda, que es precandidato a la segunda vicepresidencia por el Partido Nacionalista peruano. Hay que decir que es la única lista que se presenta, ¿no es cierto?, en el Partido Nacionalista. Así que lo vamos a recibir para que nos cuente un poco cuáles son las propuestas que tiene el Partido Nacionalista y cómo ve el desenlace o más bien el desarrollo de estas elecciones, Omar, tan peculiares que vamos a tener que vivir. Señor Otarola, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Patricia. Buenas tardes, Omar. Muchas gracias por la invitación. Bueno, usted fue ministro de Defensa del gobierno de Ollanta Humala y también ha sido una de las personas más cercanas al presidente. Lo ha defendido incluso en alguno de los casos que ha tenido que enfrentar a la justicia. Cuéntenos un poco la propuesta del Partido Nacionalista y cuál es el soporte que tienen el día de hoy, dado que cuando el señor Ollanta Humala llegó al Congreso, tenía, perdón, a la presidencia, tenía una representación en el Congreso fuerte y un equipo partidario interesante que al final de su gobierno no logró mantener. ¿Con qué se presenta el día de hoy el señor Humala a las elecciones? Nos presentamos en primer lugar sobre la base de un gobierno exitoso. estamos proponiendo darle al país estabilidad y buen gobierno. Es el resumen de nuestra oferta electoral. En el gobierno nacionalista, los peruanos se podían acostar por la noche sabiendo que al día siguiente iban a ir a su trabajo, Patricia. Tenían transporte, recibían su sueldo puntualmente o ingreso mensual y no querían vacar al presidente. En suma había estabilidad. Fue un gobierno de inclusión social y esa va a ser la razón principal por la que el presidente Humala está presentándose nuevamente. ¿Por qué? Porque la inclusión social, el relanzamiento a las políticas de inclusión social es la base fundamental de la reconstrucción del país luego de la pandemia del COVID-19. Además, durante los cinco años se mantuvieron las reglas económicas, hubo un crecimiento sostenido, se respetaron los derechos humanos, se enfrentó con eficiencia, mucha eficiencia a narcotráfico, se modernizaron las fuerzas armadas y, bueno, algo muy importante, se implementaron las reformas esenciales del Estado y de su funcionamiento. Sin embargo, hubo también varias críticas de sectores, por ejemplo, empresariales que decían que con el gobierno del presidente Ollantumala se generaron demasiadas trabas burocráticas que desalentaban la inversión. Se criticó, por otro lado, enormes inversiones en proyectos que hasta el día de hoy no vemos que salgan a la luz, como la refinería de Talara, el gasoducto sur peruano, sobre el cual hay toda una investigación por el caso Lavallato. Bueno, Talara está al 92% y va a darnos un combustible mucho más limpio, con el más barato y altamente competitivo. Es decir, es una de las grandes obras del presidente Ollantumala y lo que indica que también no hay que tenerle mucho temor al Estado. El Estado puede ejercer su actividad dentro de lo permitido por la Constitución y empresas estratégicas. Fíjense, la reducción de la pobreza monetaria descendió a casi 22%. Son cifras que las ha dado el Ministerio de Economía. La pobreza extrema bajó como llanta al 4.3%. El gasto de educación se elevó de 2.9% del PBI al 4.1%. Más de 50.000 jóvenes en década 18. En salud se afiliaron a más de 2 millones de personas que están excluidas de los servicios. Es decir, tenemos, digamos, un antecedente de gestión y de buen gobierno. Ollantumala no solo tiene experiencia de gobierno, sino probada eficiencia en la gestión pública. Repito, la pandemia que azota el país y las secuelas que dejará deben convocar a la unidad nacional. Nosotros no vamos a entrar en la confrontación. Es por eso que el país requiere a los mejores hombres y mujeres para cometer con éxito el rescate del país y de la economía a favor de la población menos favorecida. Señor Otarola, el presidente terminó con una aprobación que con la justa llevaba al 25%. La refinería de Talara es un proyecto absolutamente discutido sobre el cual Contraloría está haciendo una revisión y la cantidad de hospitales que se podrían haber hecho con la hora más cara del Perú, que además no era necesaria, probablemente hubiera hecho que la pandemia fuera menos dramática. ¿Cuál es la responsabilidad del señor Humala con respecto al sistema de salud que él dejó de manera tan endeble que heredó el gobierno del señor Vizcarra y que no pudo contener la pandemia? No, lo que pasa es que en salud los logros han sido más que evidentes. Es decir, tampoco se le va a responsabilidad al presidente Humala por la pandemia de COVID-19. Y sobre la refinería de Talara, yo repito, seguimos sosteniendo que va a ser rentable y eficiente y así lo acaba de declarar el actual presidente de Petro Perú. Pero en fin... Bueno, ni modo, no, señor Otaro. Ni modo, señor Otaro. Tiene que haber un relanzamiento en los programas sociales. Eso es lo esencial. Está ingresando a la carrera electoral del presidente Humala para relanzar el programa con la más plan Esperanza que atendió a más de 8 millones de personas, de mujeres. El programa Juntos que benefició a más de un millón de personas. La electrificación, fíjense, cuando nosotros recibimos el gobierno de que estamos hablando de infraestructura y de servicios, la población rural se incrementó en el 72% de la población rural accedió a electrificación rural, donde encontramos en menos del 50%, ¿no? Pero, por ejemplo... Los beneficios de agua, ¿no? Pero, por ejemplo... Disculpe que lo interrumpa el señor Otaro, pero, por ejemplo, siguiendo con Talara, que, por cierto, es discutible porque, además, el precio del barril del petróleo se ha ido al suelo, en fin. Es absolutamente natural que ustedes y PetroPerú defiendan el proyecto. No sería raro que dijeran que es malo. Sin embargo, por ejemplo, cuando empezó la pandemia, Talara no tenía hospital, no tenía posta de salud. Talara. O sea, el lugar donde el gobierno del señor Humala invirtió 3 mil millones de soles no tenía nada. Ni siquiera camas para... Camas para atender a sus... Talara le da empleo directo a 10 mil personas. Sí, pero no había hospital, señor Otarola. Esas 10 mil personas podían morir sin tener a dónde ir. Y valgan verdades, señor Otarola. ¿Cuánto de eso va a ser empleo temporal? Es decir, acaba la obra y ese empleo se acaba. Le pido que nos espere unos segundos. Son las 1 y 19. Hacemos una pausa y venimos para seguir comentando sobre estos temas. Sobre las investigaciones que siguen su curso en el Partido Nacionalista. En un momento, el equipo especial Lavallato solicitó declarar al partido como una organización criminal y entiendo que tienen las cuentas congeladas en este momento. ¿Cómo va a impactar, cómo va a afectar esto al proceso que va a seguir en los próximos meses? Bueno, que su pedido absolutamente inconstitucional, eso se está discutiendo. Lo que quiero decir con toda claridad es que el presidente Humala va a continuar sometiéndose a las investigaciones fiscales. En este momento está en la etapa de control y acusación, ¿no es cierto? Ejerciendo su derecho a la defensa, con todas las limitaciones, con una prisión preventiva absolutamente arbitraria de nueve meses. Y en el caso del Partido Nacionalista, el fiscal ha solicitado que se le anule la extinción. Es un hecho insólito, lo estamos discutiendo al interior del propio proceso. Y también una acción al paro que está ante la segunda sala constitucional de la Corte Superior de Lima. Bueno, creemos que eso no imposibilita de ninguna manera el ejercicio adecuado, como lo dice la Constitución, de ejercer el derecho a la expresión, a la representación política, y es lo que estamos haciendo en este momento. Y señor Otarola, nos gustaría saber cuál va a ser el papel que va a cumplir la señora Nadine Heredia en caso el señor Humala volviera a ser gobierno o durante la campaña presidencial. ¿La vamos a ver tan activa como en las campañas anteriores? No, la señora Nadine Heredia no va a participar en esta campaña. Ella, como se sabe, está con una medida restrictiva de derechos. Y está igual cumpliendo todos y cada una de las limitaciones que le ha puesto al Poder Judicial. Ella no está en la dirigencia en este momento del Partido Nacionalista. No va a ser candidata a ningún cargo. Y tenemos un comité de campaña, una dirigencia en el partido que va a impulsar esta campaña, que no va a ser tan fácil. O sea, no es lo mismo hacer una campaña política con el COVID. Se van a guardar, por supuesto, todas las precauciones y el distanciamiento social. Pero bueno, estamos en competencia y estamos seguros de que hoy en Tabumala va a pasar a la segunda vuelta. No tengo ninguna duda de que eso va a ser así. ¿De dónde va a salir, señor Otaro, el financiamiento para la campaña política? Hay que recordar que otras de las investigaciones que también tienen con el equipo especial Abayato es justamente los supuestos aportes de campaña de Odebrecht a la campaña del 2011. Vamos a hacer una campaña muy francescana. En realidad, las propias leyes en este momento ponen límites. Por ejemplo, cada candidato no va a poder hacer campaña por su cuenta en los medios de comunicación. Se va a centralizar todo en los partidos políticos. Esto lo va a administrar la OMP a través de la propaganda electoral gratuita. Y, por supuesto, va a ser básicamente una campaña de redes, una campaña en la que vamos a dar a conocer o a recordar los logros del gobierno. Y la necesidad, lo reiteramos, de convocar a la Unidad Nacional. Fíjense, nosotros tenemos dos propuestas muy concretas que las ha enarbolado el presidente Humala hace algunos días. La primera es, yo creo que ha llegado el momento de convocar un referéndum para definir el destino de la Constitución del 1993. Y lo digo con toda la seguridad del caso. Porque además se me dice... ¿Cómo lo acabamos de ver en Chile? Exactamente. La Constitución del 93 ni siquiera es la Constitución del 93. Tiene más casi 50 parches o enmiendas. Hasta por técnica constitucional se requiere una nueva visión respecto a la Carta Fundamental. No hay que tenerle miedo al debate. El pueblo es sabio. Y me parece que tanto debate hemos tenido respecto a una Constitución. Que lo repito, no nos olvidemos. Tiene discutibles orígenes autoritarios. Esta Constitución, ¿no es cierto?, fue parida por la dictadura del señor Subimori. Esa es una propuesta que estamos haciendo. Llevar a referéndum la decisión de decir, tenemos o no una nueva Constitución. ¿Por qué lo lograrían esta vez si esa también fue una propuesta eterna del señor Humala cuando era candidato, fue presidente y no logró un cambio constitucional? ¿Por qué esta vez lo conseguirían? En el derecho constitucional llamamos el momento constitucional. El momento constitucional se presenta cuando es imprescindible que el pueblo se pronuncie sobre la viabilidad o no de un documento central como es la Constitución. Años atrás no había ese momento constitucional y tampoco se presentaban las condiciones políticas. En este caso creo que sí existen ambas cosas. Las condiciones políticas y el momento constitucional. Muy bien. Es un poco abstracto el concepto de momento constitucional. Pero entendemos que está dentro de las expectativas de la propuesta del señor Humala. Pregunta, el presidente Vizcarra hace alusión constantemente a que hay fuerzas que no quieren que se den las elecciones del 2021. ¿Sienten ustedes garantizadas las elecciones? ¿Sienten que van a ser limpias? ¿Qué opinan, por ejemplo, de las investigaciones que se están siguiendo adelante al presidente Vizcarra? ¿Son equitativas, por ejemplo, las acciones con respecto a lo que siguió el señor Ollantumala? Nosotros creemos que, en primer lugar, estamos en contra de cualquier intento de vacancia. Creemos que el gobierno debe continuar en sus funciones para garantizar unas elecciones limpias y transparentes. Nada nos conduce a pensar lo contrario de este momento. En segundo lugar, creemos que se debe investigar al presidente Vizcarra por las grandes expectativas, evidentemente. Y, en tercer lugar, siempre lo hemos dicho, debe firmar aquí la presunción de inocencia que está consagrada en la Constitución. Todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario y se deben dar al presidente Vizcarra todas las garantías, el acceso al debido proceso, el derecho de defensa, el juez y el fiscal competentes, para que todo, ¿no es cierto?, transcurra sin abusos de ninguna de las partes. Así que nosotros tenemos... Debería investigar... Disculpe el derruzón. ¿Debería investigarlo el equipo Lava Jato, como ha investigado, por ejemplo, el señor Humal, o como ha investigado la señora Keiko, o le tocaría a otra fiscalía? Bueno, esto es una opinión personal. Es decir, una Constitución, lo he dicho hace varios años, que así como existe el derecho al juez natural, es decir, a los jueces predeterminados, también a nivel de fiscalía existe el derecho constitucional al fiscal competente. Entonces, el fiscal competente ya lo ha determinado, según se ha podido ver, el máximo órgano administrativo y jurisdiccional de la fiscalía. Creo que hacemos mal llevando a un debate público un sistema de competencias que debe, digamos, desagregarse con las decisiones que toma en su momento la propia fiscalía. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Ostarro, por estos comentarios. Pati, son las 1 y 33 de la tarde, hagamos una rápida pausa. Venimos con más. Vamos.